Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Mi nombre es Alejandro Pérez. Hoy os voy a hablar de una pregunta muy habitual cuando alguien está interesado en comprarse un vehículo eléctrico y sobre todo si tiene la posibilidad de cargarlo en casa y es ¿cuánto se me va a incrementar la tarifa de luz que pago habitualmente en mi casa por empezar a cargar un vehículo eléctrico? Como esta misma pregunta lo ha hecho un usuario que está a punto de comprarse un vehículo eléctrico en uno de los foros de Facebook de vehículos eléctricos y ha habido multitud de respuestas de dueños de vehículos que le han dado los detalles voy a coger toda esa información y os la voy a contar en este vídeo para que os hagáis una idea clara de cuál es el coste de cargar un vehículo eléctrico en tu casa y las diferencias entre unos modelos y otros porque no todos consumen lo mismo, por lo tanto hay ciertas variaciones pero vamos con la intro y os cuento más detalles Bueno, especifiquemos que esta comparativa y esta información es claramente dedicada y segmentada para aquellos que pueden cargar en su vivienda ya sea una vivienda familiar o ya sea un garaje comunitario pero que cuentan con un contador propio y que pueden adosar esa electricidad a su factura de la luz ya sea con un contador propio o el propio contador de la comunidad que le hace cierta discriminación Browns está asociado a que tú puedas elegir la tarifa cuándo cargar y cómo cargar de forma regular y diaria y esta es una duda habitual mucha gente dice oye, ¿y cómo puedo cargar mi vehículo eléctrico de forma óptima y de forma más barata? ¿y cuánto me va a costar? ¿voy a duplicar la factura de la luz de mi casa? ¿voy a triplicarla? porque esto en parte son algunos de los bulos que la competencia ha estado contando durante muchísimo tiempo sobre los vehículos eléctricos es que el consumo de luz se te va a disparar vas a tener que actualizar la instalación eléctrica de tu casa es que vas a tener que cambiar el contador vas a tener que pasar a un rango nuevo de contrato de compañía eléctrica porque no te va a dar suficiente para cargar el vehículo todos los días etcétera, etcétera y esos son los bulos que os quiero desmentir en este vídeo partamos del principio que no todo el mundo necesita recargar todos los días aunque por las cifras que he estado viendo la costumbre de muchos de los propietarios de vehículos eléctricos es hacer eso exactamente es cargar todos los días así que aunque eso sea lo habitual para muchos sabemos que la media de kilometraje diario en la zona euro es de aproximadamente entre 50 y 60 kilómetros diarios por muy malo que sea el vehículo o por muy poca autonomía que tenga los 120-150 kilómetros te lo va a dar casi siempre por lo tanto no haría falta que recargaras todos los días pero yo creo que tiene que ver más con una parte de costumbre de tener el vehículo siempre cargado porque nunca sabes cómo vas a necesitarlo y nunca sabes si vas a tener un cargador disponible cerca entonces yo creo que hay muchas personas muchos propietarios de vehículos eléctricos que durante un periodo de tiempo hacen cargas o recargas de su vehículo diario porque no saben si van a poder cargar en destino o van a tener suficientes cargadores y esto viene por un problema de que en la red de puntos de recarga público pues todavía es escasa y no suficientemente extensa no tiene nada que ver con la red eléctrica que ya os comenté en otro vídeo y que estoy preparando uno con más información añadida sobre esto mismo no os preocupéis que os contaré más detalles sobre ello pero tiene que ver un poco con el rango de ansiedad típico de los vehículos eléctricos sabemos que con un vehículo de combustión gasolina hasta vas a encontrar cada en autovía cada 10 kilómetros como mucho y en ciudad cada kilómetro y poco por lo tanto no es un problema pero puntos de recarga de vehículos eléctricos no hay tantos y puntos de recarga de vehículos eléctricos rápido muchísimo menos por lo tanto entiendo ese rango de ansiedad ahora bien pongamos que vives un unifamiliar o en un garaje comunitario pero pongamos el caso que tú tienes tu propia instalación eléctrica y tienes tu propio garaje y la electricidad de ese garaje de las luces o de los enchufes ya sea porque tienes una nevera o porque tengas cualquier otra cosa es o está asociada 100% a tu contador que puedes hacer en ese caso lo que hace la mayoría de los propietarios de vehículos eléctricos es instalarse una wallbox que no deja de ser hay de distintas marcas distintos modelos y distintas configuración y no deja de ser un punto de carga al cual le llega una acometida específica desde el contador que tiene un segmento que es más gordo que el cableado normal para una nevera que conseguimos con eso pues que nos llegue más potencia más amperaje hasta el punto de carga del vehículo y por lo tanto conseguimos tener más capacidad de carga del vehículo en menos tiempo si no puedes utilizar un enchufe nevera normal pero te va a dar menos potencia esa instalación cuánto cuesta pues depende un poco de los metros que tengas etcétera etcétera pero yo he visto casos entre mil y mil quinientos euros para los que tienen aproximadamente entre 5 y 10 metros desde el contador hasta el garaje viene un electricista te hace un empalme te cablea un tubo de un segmento gordo que hay que pasar por los pasa hilos y se hace la instalación de una wallbox hay muchos fabricantes que te venden ya o que te regalan a wallbox y un day por ejemplo te regala el punto de carga y hay muchos otros fabricantes que están ofreciendo como lexus anunció hace poco también que te proveo del coche y por un precio ridículo gratis o incluido a la compra te regalo un punto de carga específico para tu coche una superado eso lo que hacemos es ir a ver la oferta de compañías eléctricas depende de las zonas hay unos operadores u otros y dentro de la abanico de operadores puedes encontrarte desde 0,05 0,05 6 euros por kilovatio hora hasta precios más altos en este mensaje y estas respuestas de la comunidad de foros de vehículos eléctricos en españa lo que le han dicho a este usuario que se va a comprar un vehículo eléctrico ahora es mira dependiendo mucho del vehículo hay vehículos que consumen 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros y hay vehículos que cada 100 kilómetros consumen 27 28 quienes consumen más y quienes consumen menos pues tiene que ver con tamaños peso y potencia del vehículo por ejemplo un tesla model es un model x que son de los más grandes que hay es fácil que se te vayan a 20 25 26 kilovatios hora por cada 100 kilómetros por lo tanto esas personas tendrán un coste para hacer 100 kilómetros más alto pero la media de lo que han comentado en este foro y que os comento de facebook es que para un vehículo normal eléctrico que te da sobre 200 250 kilómetros de autonomía el coste por cada 100 kilómetros está entre el euro el euro y poquito euro con 5 céntimos aproximadamente algunos lo consiguen rebajar hasta 0,9 cada 100 kilómetros 0,9 euros cada 100 kilómetros lo cual está muy bien y los modelos más tesla modeles y model x los más grandes que también son más dragones por peso y dimensiones están entre 33 y 4 euros vale eso es el rango más alto el rango habitual pues aproximadamente entre euro y medio y dos euros en el peor de los casos para la media de vehículos eléctricos por lo tanto estáis viendo como un vehículo eléctrico es un tercio si no más barato cada 100 kilómetros que un vehículo de combustión ya sea gasolina o diésel el caso mío concreto toyota 4 ahora mismo después de resetearlo después de un año me da 5,6 litros a los 100 si la gasolina está a 1,27 pues cada 100 kilómetros estoy gastando voy a hacer el cálculo en directo pues pongamos que a 1 con 27 la gasolina voy a gastar 5.6 litros a 7,12 euros 7,11 euros cada 100 kilómetros me consume mi rack 4 comparado con los dos euros de un vehículo eléctrico o tres euros de uno de características similares en potencia y prestaciones por la verdad el vehículo eléctrico sigue siendo por cada 100 kilómetros recorridos mucho más barato luego vienen del resto de ecuaciones cuánto me cuesta el mantenimiento del vehículo cuánto me cuesta la adquisición del vehículo cuánto me cuesta el seguro del vehículo que son los tres factores clave sin duda eso y en ese aspecto los vehículos eléctricos tienen algunas desventajas porque siguen siendo todavía más caros que sus homólogos las mismas prestaciones 8 9 mil 10 mil euros de media más caro que sus homónimos híbridos y que su vehículo y sus homónimos diésel o gasolina pues si muchas veces nos vamos a un diferencial más alto y los seguros pues hay un poco de todo os haré un vídeo dentro de poco hablando de los euros que va a sacar tesla que van a romper el mercado para sólo los modelos tesla pero los seguros de un vehículo eléctrico que es un poco más caro que un vehículo de combustión normal homólogo en tamaño y dimensiones lógicamente son un poquito más caros también es cierto que sólo tres cuatro compañías que están trabajando bien los seguros de los vehículos eléctricos en españa por lo tanto cuando esto se generalice habrá más competencia y los precios también bajarán así que el mensaje claro es ese entre un euro y dos y medio la media de los vehículos eléctricos estamos hablando de un bmw i3 de un con de un kia eniro de un kona y un daikona ev de media un zoe esa es la media entre un euro y dos y medio dependiendo de lo que pisemos y lo que exijamos al vehículo si nos vamos a vehículos más caros más pesados y con más volumen nos vamos también a un coste más alto tres euros tres euros y medio si recargamos en casa repito este factor está medido claramente por la carga en casa si ya dependemos de la carga pública hay de todo en muchos puntos de recarga medianamente rápida lo podemos hacer de forma gratuita todavía pero siempre esos precios se irán incrementando por lo tanto quedémonos con la referencia de una casa en la cual tú puedes controlar tu tarifa que es lo que hace mucha gente recargar en casa recargar todos los días hasta el 80 90 por ciento que lo recomiendan los fabricantes si tu wallbox te lo permite los programas y si no te lo permite el coche tú dejas el coche conectado le dices mi tarifa específica para recargar vehículos es de una de la mañana a seis de la mañana y con esa tiempo dependiendo de tu potencia y de la capacidad de tu coche pues vas a poder cargar un porcentaje posible no 100% bueno pues es el pequeño o grande porcentaje vas a poder recargarlo todos los días pero ya os digo entre un euro y dos y medio para la media para recorrer 100 kilómetros comparado con los siete euros que me cuesta a mí un rap 4 de gasolina de media para los mismos 100 kilómetros hay que entender que es una diferencial importante así que si tenéis dudas sobre esto os recomiendo que visiten los foros y podéis preguntar qué lo que ha hecho uno de vosotros en este foro así que estas son las cifras de usuarios reales algunos que tienen mejores tarifas por su zona geográfica y tienen consumos más bajos también porque sus vehículos no son tan dragones y otros tienen gastos porque su vehículo son más dragones o su forma de conducir o la horografía donde viven requiere más consumo energético pero para eso os hagáis una idea no es una locura y de media muchos dicen que entre 20 25 30 es la media que se incrementa al mes tener un vehículo eléctrico en casa por lo tanto no es una locura pero hay un cierto incremento así que es bueno conocerlo antes lo más importante es cuando te hayas decidido por un modelo visitar los foros y comunidades sobre ese modelo y vía ser posible sacar información de conductores de este mismo vehículo en tu zona geográfica por ejemplo valencia que es bastante llana por línea general y preguntar oye los que tengan este modelo mi zona geográfica por temperatura y oro y orografía cuál es vuestro consumo medio pues el mío hace 17 kilovatios el mío hace 12 pues más o menos entre todos los que opinen te puedes hacer una media decir vale ahora me voy a buscar compañías distribuidoras eléctricas que me digan qué tarifas tenemos para precios o para periodos de valle o reducidos y para recargar vehículos eléctricos con esa información ya puedes hacer un cálculo concreto de si yo recorro mil kilómetros al mes todos los meses a un precio de dos euros cada 100 kilómetros ya sabéis exactamente cuánto os va a costar así que nada espero que os haya su utilidad os haya resuelto algunas de estas dudas que muchos tenéis y que yo mismo me he planteado y que creo que puede ser interesante para todos vosotros lo dicho espero que os haya resultado de utilidad si es así sabéis darle a like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo mi nombre es Alejandro Pérez gracias por estar aquí nos vemos en el próximo que tengáis un feliz día chao